chao amigos bienvenidos a este vídeo miren vamos a presentar un mustachala de mango en este día de la lluvia la lluvia hoy si se le baño la cola si se mete ahora si que es muy hermoso, estamos bien en la casita pero quería venir a charlarte no se preocupan los que van para el portillo ahorita anda aplejida la señora porque nos va a tocar que cubre la cuesta y mire como va a estar ah que me dijo que bonito dice nosotros ya está bien vestido yo le hemos invitado a Arnulfo que fueran para allá que no ve que está feo para irse no se vaya a pasar porque se moja continuenmelo aquí no 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 se pase continuenmelo grabando para salir yo esto está perro señores las señores de los negocios ahí la vieron de vuelta ahora no hayan parado de hacerse con las ventas porque está serio la tormenta y bien tempranito de la mañana continuó el tubasco de nada no sirvió de nada no sirvió el toni es un poco más y el toni es un poco lejos mire se pasa con la deuda si y ya va a estar yo me paso pero el teléfono no me lo vaya a pasar yo me voy a empezar a ver así se vive el diluvio universal aquí en Chalatenango mire, a buena tempranita quiero ver que son son las 12, ya son las 12, ya está tardecito pero hizo una parada como a las 2 de la tarde como que paró un poquito el el temporal que había y ahora continuó pero agarró más fuerza todavía no tiene valor, mire dele, vuelo oh, encontró un alma caritativa ya, mire, la pasó, mire gracias y ahora para donde va va a seguirle ah 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 ¿Qué van a comprar? Aquí anda su papi Miren, pues vamos a pasar aquí también Aquí hay de todo Para comprarse las herramientas Que necesite uno Y aquí hay más Para este lado ¿Ya no van a comprar? Miren los ventiladores Hay chiquitos y hay grandes Miren, fue un ratito Ya está pasando Ya pasó el agua Ya Me gusta que usted me termine el video Ya en un poquito Papi, hay que grabar la iglesia Ya también Ya está ¡Sí! ¿Qué es esto?